Mini, máxima diversión, con los mini, mini UD. Llegó la gran flota Mini UD, los gigantes que no tienen nada que envidiar a los mejores camiones del mundo. Sube, parla, carga, descarga, transporta, corre. Colecciónalos, júntalos, no te los pierdas. Máxima diversión, con los mini, mini UD. UD, la nueva era del juguete en el Perú.